Buenas tardes, mi nombre es Ana López de Peralta y voy a exponer sobre la educación virtual. La educación virtual es aquella donde el alumno aprende principalmente en línea o a través de internet. Una escuela en línea puede aglutinar muchos de los beneficios proporcionados por una escuela física, pero todo es realizado a través de internet. Las características de la educación virtual se basan en el dinamismo, proactividad e inclusión de sus contenidos adicionales. Este tipo de herramienta ha transformado los modelos tradicionales educativos. La educación no debe ser unidireccional, por eso las escuelas de aprendizaje virtual se caracterizan por el aprendizaje autónomo. Los colaboradores pueden acceder a una plataforma virtual y encontrar contenido multimedia a la hora que ellos deseen. Son responsables de su tiempo de estudio. El tiempo no existe. Por supuesto, existen unos límites para cumplir con las actividades. Sin embargo, nunca hay una hora determinada para realizarlo. La comunicación es bidireccional. Tanto los tutores como los colaboradores tienen voz y voto dentro de estos procesos de aprendizaje. Sus ideas, objetivos y formas de trabajo se complementan. La adaptación de las nuevas tecnologías, la metodología de aprendizaje están adaptadas a través de contenidos dinámicos que se pueden encontrar en diferentes plataformas. Su alcance masivo para la educación virtual no existe en la barrera espacio-tiempo, solo hasta tener acceso a un ordenador de internet. Dejar de lado los modelos de calificación tradicionales, aunque existen un sistema de notas. Esto se basa en el aprendizaje, la práctica y la interacción. El trabajo en equipo es necesario para la permanente retroalimentación sobre el desempeño del colaborador y el tutor. La reducción de costos. Para una organización resulta atractivo dejar de invertir en mantenimiento e infraestructura y enfocarse en la capacitación de sus colaboradores sin limitación alguna. Ventaja. Su ventaja más atractiva es que permite al estudiante buscar su propio confort y en muchos casos elegir su propio ritmo a la hora de estudiar una titulación académica. De ventaja, brecha digital, la falta de acceso confiable a internet y dispositivos tecnológicos adecuados puede excluir a ciertos estudiantes de participar plenamente en la educación en línea creando desigualdades en el acceso. Gracias. Es todo.